Estamos hablando de ella, de Laura Fidalgo, recordemos que comenzó a los 9 años a estudiar danza clásica y de allí no la paró nadie realmente, una persona con muchos sentimientos y además muy profesional tenemos aquí en 26 directo la exclusiva, estuvimos allí con ella porque fuimos hasta su estudio recordemos que en todo el país ella tiene estudios de danzas y nos atendió de una manera espectacular Mauro, ella fue una de las integrantes del último Bailando por un Sueño, estuvo a punto de llegar a la final y ¿qué le pasó? Tuvo un problema físico Tuvo un accidente realmente en uno de los ensayos, fue muy grave y aún hoy todavía está con la pierna que está realizándose kinesiología, pero bueno, ella sigue con ánimos de competir y que esto no es el final y es una luchadora obviamente, así que participó, recordemos, de muchísimos Bailando por un Sueño y fue jurado también Bueno, ¿vemos la nota entonces? Vamos a ver la nota Hoy en Canal 26 nos preparamos para recibir a la excelente Laura Fidalgo Hola, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo están? ¿De qué está hecha Laura Fidalgo? ¿De qué estoy hecha? Yo creo que es el amor que tuvieron mis padres en cuanto, para mí todo siempre está en la esencia y en la educación Mis padres siempre estuvieron muy atentos a lo que le pasaba a mi hermano, a mí y sobre todo siempre me dieron mucha libertad, lo que realmente sentía, lo que realmente ellos veían que yo me divertía, me daba felicidad y creo que todo eso es lo que hoy por hoy se lo agradezco todo el tiempo porque es lo que los resultados de a poquito que uno va recibiendo y viendo, sintiendo, es eso, es eso entonces la madera con la que uno se va armando la vida es todo Mirá, este lugar para mí es mágico todos los estudios donde yo estudié de chiquita cuando comencé y a veces, obvio, tal vez no podía pagar clases porque en ese momento yo trabajaba, hacía de todo para poder pagar mis clases y comprarme las zapatillas de punta y mis viejos me ayudaban, mi hermano pero para mí los estudios, en realidad, el escenario también, pero el estudio donde uno ensaya aprende, aprende con tu profe, la barra, los espejos el piso de madera, a mí todo eso me transporta a un lugar donde realmente puedo volar puedo ser feliz acá es donde realmente conecto con mi esencia y a medida que voy creciendo a veces vuelvo a ese inicio que me hace muy bien hoy por hoy, trabajar de esto que amo, por eso le tengo mucho respeto todo lo que hago es con mucha pasión todo lo que vengo haciendo y hago, le pongo me pasa que cada vez que inicio algo nuevo, sea un espectáculo, sea un proyecto nuevo, es como que no hice nada antes a la hora de hacerlo se ve la experiencia, porque salgo a la cancha y salgo pero en mi cabeza es como soy la alumna de los cuatro años que me agarré a la barra y me dirigían y jugaba es como que soy una esponja, pero por eso siempre hago un hincapié en el arte porque todo lo que es arte y deporte es sanador, es sanador, es sanador 100% y en un momento Ricky Paschcus, que había sido mi coreógrafo en Tato de América me dice presentate que es una visión en el Maipo, pero yo teatro no, porque yo como modelo o como bailarina de ballet de televisión ganaba mucho más ahí me descubre Lino Patalano, estaba Elio Marchi, Julio Boca, Enrique Pinti, Ricky Paschcus y ahí comienzo mi carrera al lado de Enrique, que la verdad un ser maravilloso, muy generoso y un tipo como ese poquito dice la humildad de los grandes, no, este señor tiene la humildad de los grandes de verdad, un hombre con todo, con ese carrerón y con lo que significa Enrique que me dé ese lugar para que yo camine y me muestre, la verdad que eternamente agradecida a esa familia, la familia del Maipo ¡Gracias!